Una mujer habitante de la ciudad denunció a través de enlace a noticias lo que le sucedió en días pasados cuando fue víctima de un ataque por parte de un hombre en cercanías a Postobón. A punto de pata ese hombre me atacó, me golpeó, a lo que yo me paró y yo bajé y yo dije, si no me va a llevar, me voy. Entonces cuando sentí el golpe, me cuidé para atrás y entonces caí y entonces ahí me siguió, me dio desperté, me siguió atacando a punto de pata y me tiró al caño. La habitante asegura que recibió golpes que afectaron uno de sus brazos y que le fue hurtado una suma de dinero producto de una rifa. No sé si me a punto de pata me partió el brazo arriba o en el caño, se llevó los 84 mil pesos de una rifa que hice. Ante esta situación pide a las autoridades que le garanticen la seguridad ya que teme que esta persona vuelva a agredirla. Yo le digo a las autoridades que me colaboren para que ese hombre pague lo que me hizo, porque me hizo eso. Yo creo que ya está acostumbrado a hacer eso a las mujeres, entonces pues me atacó, se aprovechó, el desgraciado ese estaría trabado, entonces se aprovechó de mí. La mujer espera que hechos como estos no se vuelvan a presentar en la ciudad y se garantice la seguridad a la comunidad.